El motociclista venía por este sector y se encuentra con este carácter que lo hace perder el control e infortunadamente es arrollado. El accidente ocurrió a las 7 de la noche cuando Jorge Abreu de 28 años pasaba por la calle 70 con carrera 90 del barrio Sarzamora de la localidad de Engativá y al intentar esquivar un hueco perdió el control y fue arrollado por un camión. Por culpa del mal estado de las carreteras colombianas exactamente en Bogotá donde estamos situados, mi hermano acaba de perder la vida por tratar de esquivar un hueco. Me parece injusto que una persona de tan poca edad como mi hermano que tiene 28 años pierda la vida así. El hermano de la víctima reprocha cómo las autoridades no taparon ese hueco, critica cómo los ciudadanos pagan impuestos y no hacen ningún arreglo a la malla vial. Ahí está toda la plata del estado, ¿para qué? ¿Pagando impuestos? ¿Para qué? ¿Pagando todo? ¿Para qué? Para que una persona de 28 años pierda la vida con un hueco. Un vecino del sector cuenta que ya habían presentado la denuncia ante las autoridades para que repararan la vía, que está totalmente deteriorada desde hace tres años, sin embargo no obtuvo una respuesta positiva. No nos cansaremos de denunciar el mal estado de las vías que tenemos aquí en la localidad de Engativá. Les hago un llamado a las entidades públicas, al IDU, a la alcaldía local de Engativá. No más accidentes como estos fatales. Por favor, pongámosle cuidado, mire, son vidas, son familias que quedan sin sus padres, hijos que quedan sin sus padres. Dolor en las familias, por favor, urgente, hacemos el llamado al arreglo aquí de la calle 72 con 90. Es un sinnúmero de accidentes todos los días y lo hemos denunciado. Los motociclistas han sido los más perjudicados. Muchos de ellos dicen que cuando llueve se inunda y los que no conocen la zona han terminado accidentados. Obviamente yo vivo en la zona y yo ya sé dónde está el hueco, ya de pronto ya tengo el conocimiento de no meterme ahí porque algo me puede pasar. Pero esta vez el caso de la persona de pronto no tenía la habilidad, los conocimientos. El escenario fue diferente porque también lo arrolló un carro por esquivarlo. Entonces es algo que se sale de las manos, pero es culpa del hueco. Uno que no pasa, uno ya sabe porque ya desde arriba del semáforo uno ya va cogiendo acá el carril izquierdo porque ya sabe que hay un cláter ahí. El llamado por parte de los conductores de moto a las autoridades es tapar este hueco que cobra la vida de una persona joven y para que no vuelva a ocurrir una tragedia como esta. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.